Ataque con un vehículo en llamas contra la casa de un alcalde en Francia. El domicilio particular de Vincent Javrun, alcalde de L'Eille-Ros, en los suburbios de París, fue impactado en la madrugada del domingo, en medio de los disturbios desencadenados por la muerte de un joven a manos de la policía. En el momento del ataque, el alcalde estaba en el ayuntamiento, pero su esposa e hijos pequeños sí estaban dentro de la casa. La fiscalía abrió una investigación por intento de asesinato. Al escuchar el ruido y ver las flamas, la esposa del alcalde y sus dos hijos huyeron al jardín de atrás. Hago la precisión de que los niños tienen 5 y 7 años respectivamente. Al correr, la señora se lastimó la tibia, lo que parece ser una lesión seria porque está rota. Francia vive una ola de violencia desde la publicación del video de la muerte de Nael, un joven que falleció el martes por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tráfico en Nanterre, cerca de París. El presidente francés Emmanuel Macron sostuvo una reunión de crisis el domingo con su primera ministra y los titulares de Interior y Justicia. El mandatario aplazó su visita de Estado a Alemania, donde el canciller Olaf Scholz se declaró preocupado, pero también convencido de que la situación mejorará rápidamente. No espero que Francia se vuelva inestable, aunque las imágenes son muy preocupantes. Es por eso que entiendo muy bien la decisión del presidente francés de quedarse en el país ahora. Yo habría hecho lo mismo. Por eso le deseamos una buena mano para superar lo que no es un reto pequeño. Los actos de violencia cometidos son inaceptables y al mismo tiempo debemos hacer todo para asegurar que la cohesión en nuestras sociedades funcione bien. La muerte de Nael, de ascendencia argelina, avivó el debate sobre el racismo policial en Francia. El agente que disparó está detenido desde el martes, acusado de homicidio voluntario.